¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un caso particular que suele algunas veces suceder. Vamos a incrementar un poquito más el conocimiento respecto a la configuración de nuestros equipos, el modo de acceso, pero vamos a ver el día de hoy un caso muy particular que, como les digo, ha sucedido y muchas veces. Bueno, se trata de lo siguiente. Bueno, hagan de cuenta que ustedes, por ejemplo, bueno, acá no lo tengo, pero hagan de cuenta que ustedes, por ejemplo, han configurado el password para entrar en modo Telnet y también han configurado a través del cable consola. ¿Ok? A través del cable consola han configurado también un password. ¿Ok? En ambos casos, ustedes tienen configurado un password al cual no lo recuerdan en este momento. ¿Ok? O no lo recuerdan o simplemente nunca lo supieron. Pero la idea es que ustedes quieren accesar el switch, probablemente para cambiar el password, pero no pueden accesar porque no tienen el password. O sea, están estancados. O sea, no pueden meterse. Ok. Entonces, esa es la idea de hoy, ¿no? ¿Cómo tratar de recuperar la entrada al dispositivo de Cisco cuando uno no conoce el password? ¿Cuál password? El password de consola y también, obviamente, el password de Telnet. Ok. Entonces, si ustedes recuerdan más o menos el proceso en el cual cuando el dispositivo de Cisco inicia, es bueno, pues cuando ustedes arrancan el dispositivo de Cisco, obviamente, el dispositivo hace lo que se llama el POS, que es el Power on Self Test, que checa el hardware, que todo esté funcionando correctamente. Y después, algo bien importante, el siguiente paso es que va a cargar el sistema operativo. Lo va a cargar. Ok. Va a cargar. Todo bien. Y el tercer paso va a ser precisamente, algo bien importante, es cargar el Startup Configuration File. O sea, la configuración. Obviamente, es precisamente donde se encuentra la configuración y parte de ello es el password. ¿Cuál password? El password de consola y el password de Telnet. Ok. Entonces, ustedes podrían decir, ¿no? ¿Cómo puedo meterme al dispositivo de Cisco si estos son los pasos para que el dispositivo, cuando arranca, llega hasta acá? Básicamente. Y aquí tiene la configuración con el password. Y la idea es que mientras no sepa el password, no voy a poder accesar para hacer cambios. Y mucho menos para trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes quieren accesar el dispositivo. Entonces, tiene que haber alguna manera, o recuerdan el password, o simplemente eliminan el password. Ok. Pero eliminar el password no pueden, porque ya estoy. Ese es el proceso. Ok. Bueno. Lo que sí puedo decirles es que hay una posibilidad, existe en el dispositivo. Tiene que estar ustedes físicamente en el dispositivo, obviamente. Hay una forma en la cual, a través del cable consola, vamos a hacerlo con este dispositivo para no estar trabajando aquí. Vamos a hacerlo aquí, ¿no? Por ejemplo, la práctica va a ser con este dispositivo de aquí. Bueno, esa es la idea. La idea es que ustedes puedan hacer que cuando arranque el dispositivo de Cisco, obviamente ejecute el POS, obviamente ejecute el sistema operativo, y no ejecute el Startup Configuration. Esa es la idea. Ok. Pero viene la gran pregunta. ¿Cómo puedo hacer que no ejecute el Startup Configuration? Si lo primero que yo necesito es meterme al switch y darle los comandos adecuados para que no inicie el Startup. Ahí está el problema. Bueno, hay una forma en la cual ustedes pueden, y esto es obviamente lo que pasa en Cisco, es que ustedes puedan aceptar cuando arranca el dispositivo de Cisco, el POS, el IOS e interrumpir aquí. Interrumpir aquí y que corra un pequeño programa. Un pequeño programa. Ok. Aquí, un pequeño prompt. Un pequeño, digamos, un pequeño prompt aquí que se llama ROM Monitor. Ok. ROM Monitor. De tal manera que ustedes puedan hacer cosas mínimas. Mínimas cosas que puedan hacer. O sea, no están en el sistema operativo. No van a estar en el sistema operativo. Si no van a estar en un pequeño programa Monitor. De tal manera que hay unas pequeñas cositas que puedan hacer respecto a la configuración. Y una de ellas es darle una instrucción para que no cargue el Startup. Ok. Y al momento ya, al momento de hacer un reinicio nuevamente, como ya cambié la configuración, en ROM Monitor. Entonces, lo que va a pasar, vamos a poner aquí ROM Monitor. Ok. Cuando yo arranco en ROM Monitor, fuerzo el dispositivo de Cisco ir por estos pasos que están aquí. Vamos a ponerlo así. Ir por estos pasos que están aquí. Así. En vez de ir así. Entonces, lo que yo voy a hacer es que me va a presentar esta oportunidad para yo configurar algunos parámetros. Obviamente no todos. Es una versión muy mínima. Configurar algunos parámetros. Entre ellos, decirle que no cargue el Startup File. De tal manera de que la siguiente vez, cuando yo ya guarde, haga un reinicio otra vez. Entonces, va a empezar por acá, pero no va a cargar el Startup Configuration File. En la configuración de inicio, donde se encuentran los passwords. Esa es la idea. Entonces, ya puedo acceder al switch, puedo hacer lo que yo quiera, etcétera, etcétera. Inclusive, puedo editar este archivo de configuration y puedo cambiar el password o algo por el estilo. Ok. Pero vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hacer esa práctica, ¿no? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Ok. Cuando el dispositivo de Cisco está cargando, hay que oprimir, tengo unos cuantos segundos por ahí, me parece que es una cantidad importante de segundos, para oprimir la tecla Break. Ok. Es bien importante oprimir la tecla Break. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Ustedes deben oprimir la tecla Break. De tal manera de que cuando están, cuando ustedes ven que el sistema operativo se está cargando, pueden oprimir la tecla Break y ustedes van a entrar en Room Monitor. Y aquí le vamos a dar la configuración adecuada de tal manera de que no cargue el Startup Configuration File donde se encuentran los password y obviamente me va a borrar toda la configuración y voy a empezar de nuevo, básicamente, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Bueno, eso es una manera. Hay otra manera también donde solamente puedo incluirme a recuperar el Startup Configuration File. Bueno, vamos a hacer la práctica. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a meterme aquí. Voy a meterme a este dispositivo de Cisco y lo que voy a hacer es lo siguiente. Recuerden que esto es una simulación. En la vida real lo van a hacer diferente. Directamente van a oprimir. Van a apagar y prender el dispositivo. Eso es lo que van a hacer. Obviamente aquí lo voy a hacer en forma simulada. Ustedes lo van a hacer en sus casas. Si tienen un equipo de Cisco, obviamente van a tener que apagarlo y luego prenderlo. Es lo que van a hacer, ¿ok? Ahí lo tengo apagado. Lo voy a prender. Obviamente me voy a mi computadora, a la terminal y ahí se está cargando. ¿Ok? Le voy a oprimir Break. ¿Ok? Ahí le oprimí Break. ¿Ok? Ya le oprimí el Break. Entonces lo que estoy haciendo es interrumpiendo. ¿Ok? Entonces le voy a decir, me dice, entra, voy a decir que no. Ok. Bueno. Ahí no le oprimí el Break porque me ganó. Me ganó. ¿Ok? Vamos a iniciar nuevamente esto. Vamos a decirle un un Reload. Vamos a tratar de ganarle en cuanto al Break. ¿Ok? No le di el Break cuando tuve que darle. ¿Ok? Le vamos a decir Yes. Y ahí está cargando y le voy a decir Break. ¿Ok? Y ahí está. Le oprimí el Break y estoy en modo ROM Monitor. ¿Ok? Estoy en modo ROM Monitor en este momento. ¿Ok? Ok. Ahora sí, viene este, ahora vamos a ejecutar el comando que nos permite hacer como una especie de bypass el archivo de configuración inicial, el Startup Configuration. ¿Ok? Bueno, el comando se llama, ok, vamos a darle, antes de darle el comando, vamos a darle una interrogación aquí y lo que hace la interrogación es que nos permite, cuando ustedes estén en un modo, en este caso estoy en modo ROM Monitor, aquí estoy en modo ROM Monitor, aquí, cuando ustedes le dan la interrogación nos permite ver la cantidad de comandos disponibles en ese modo. ¿Ok? Y miren la cantidad de comandos que tengo disponibles, solamente unos cuantos. ¿Ok? Entre ellos hay un comando importante que es el Configure Configuration Register Utility. Ok, vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, entonces vamos a utilizar ese comando Config Red. Ok, ese es el comando. Ahora, hay varios valores, ahora hay que darle valores. Ok, hay varios valores, vamos a ver si ponemos la interrogación, a ver si nos permite ver los valores. Ok, nos está diciendo nada más que los valores van a ser un número, ¿no? Vamos a darle otra vez Configure Red. Ok, Correct. Y vamos a darle los valores. Ahora, yo le voy a dar dos valores por ahora para no confundirlos, ¿no? Primero, los valores que le voy a dar son los siguientes. Por ejemplo, si ustedes utilizan el valor, este valor, 0, 2142, quiere decir que le están dando una instrucción para que no cargue el archivo, el Startup Configuration, y no lo cargue. Pero si ustedes le dan un valor de, vamos a ver, el otro valor, 0x2102, es para que vuelva al estado original. O sea, que sí cargue el Startup Configuration. ¿Ok? La idea es, en este momento, que no queremos que cargue el, digamos, el Startup Configuration. Entonces, le vamos a dar este valor. ¿Ok? Este valor. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente antes de utilizar esto, ¿no? Vamos a quitar esto. Vamos a regresarnos otra vez aquí. Le voy a decir, a Reload nuevamente. ¿Ok? Déjenme ver. Estoy en modo, este. Vamos a decirle aquí, Reset. Voy a decir un Reset nuevamente, ¿no? Bueno, no le voy a dar el Break. ¿Ok? No le doy el Break al Cisco normal. Esto está cargando normal porque no he hecho ningún cambio. ¿Ok? Obviamente, cuando no tiene configuración, le vamos a decir que, eh, no, aquí, ahí está, ahí está. Ahora, obviamente, como el Cisco, este dispositivo está recién sacado de caja, no tiene ningún tipo de configuración. La idea es lo siguiente, miren, esto, ¿no? Le voy a decir, por ejemplo, si quiero configurar la consola, y le voy a decir password, le voy a dar un password, ¿ok? Y le voy a decir que es el password. Ok, listo. Ahora, vamos a irnos saliendo de aquí, vamos a ver si aquí está el comando. Uno más, hacia afuera, vamos a decirle reload. o bueno, pero como no he salvado el password, obviamente, aquí no lo va a tener. Vamos a ver, vamos a decirle, vamos a salirnos de aquí. Control shift, feliz. Vamos a salirnos de aquí. Ahí está. Mire, nos pide el password. Ok, nos pide password. El problema es que, si no sabemos este password, ese es el problema, de no saber ese password. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer otra vez un, un reload. Ok, vamos a hacer un reload. Vamos a apagarlo y prenderlo, básicamente, ¿no? O sea, lo más fácil es apagarlo y prenderlo, pero vamos a hacer un, es lo mismo, ¿no? Un reload. Ahí está el reload. Ok. Ok, ya le oprimí el break y me, y me encuentro ahorita en el programa del road monitor. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es cambiar lo que se llama, vamos a ponerle aquí esto, vamos a cambiarle este, esta opción. Ok, vamos a decir, con red. Ok, y le vamos a dar, como ya habíamos dicho, vamos a aprender por ahora dos valores, el 02142 y el 02102. o sea, 02142. Es el que vamos a dar. Y recuerden, el 0x2102 es que si cargue, al momento de hacer el reinicio del dispositivo de Cisco, que si cargue el startup configuration, pero si utilizo el valor de 0x2142, es que no cargue. Ok, entonces le vamos a dar aquí, listo, ya está el comando. Ahora podemos, este, reiniciar. Ok, vamos a ver lo que pasa. Recuerden que este dispositivo ya tiene password, porque le puse un password, en este momento no sé cuál es el password, entonces estoy estancado, pero como cambié esta configuración con red 02142, que le estoy diciendo al dispositivo de Cisco, que no cargue el archivo de configuración inicial, entonces vamos a ver lo que pasa, ¿no? Entonces le vamos a decir reset. Ok, ahí está, no hago nada en este momento. Bueno, y ahí si se dan cuenta, me dicen, si quiero cargar algún tipo de configuración inicial, le digo que no, no, y listo, y ahí estoy, no cargó, no hay configuración, puedo empezar de 0 nuevamente. Ok, entonces, en resumen, ¿cuál es la idea aquí? La idea es lo siguiente, si ustedes se han olvidado del password de consola o el password de Telnet, simplemente reinicien su dispositivo, mientras ustedes, ustedes ven en la pantalla que está cargando el sistema operativo, opriman la tecla break, y cuando oprimen la tecla break, ustedes van a estar en un modo, se van a meter en un modo que se llama ROM monitor, y en el ROM monitor utilizan el comando que les permite hacer como una especie de bypass, o sea, pasar por alto lo que es el archivo de configuración, el startup configuration, que es el valor de 0x2142, reinician nuevamente, entonces, ya no va a haber, ya no, ya no va el dispositivo, ya no va a cargar el archivo de configuración inicial. Ahora, si ustedes pueden crear su configuración, y obviamente tienen que irse, tienen que ya teclear el comando, a que ustedes se pueden ir, por ejemplo, enable, se dan cuenta que no hay configuración, ahí está, ok, ahí ustedes pueden ir, también déjenme ver aquí, este, los comandos aquí, aquí ustedes ya pueden utilizar todos los comandos, pueden ir, pueden irse a, a, déjenme poner aquí completo el comando, ahí está, ahí están los comandos disponibles, entonces, y aquí tienen otra configuración, que es la misma que anterior, que se llama, config register, aquí ustedes lo pueden, otra vez cambiar, cuando ya crearon su configuración, ahora sí, ustedes lo pueden cambiar, al, a la opción 0, 21, 0, 2, ok, cuando ya crearon esto, bueno, entonces vamos aquí, regresamos, aquí está, entonces aquí, y ahí estamos, ok, entonces, por aquí, otra cosa importante, también es ver, por ejemplo, una opción, vamos a regresarnos aquí, al modo privilegiado, hay una opción, que se llama, show version, una opción, un comando, el show version, lo que hace, es vamos a regresarlo, vamos a ver un poquito más grande, esto, acá está el show version, ok, el show version, lo que va a pasar, es que nos va, a poner básicamente, las, digamos, si queremos ver información, respecto a nuestro sistema operativo, y algún tipo de parámetro, por ejemplo, cosas importantes, que puedo ver en el show version, es, este es el archivo, que es comprimido, del sistema operativo, que está almacenado, inclusive, vamos a acercarnos un poquito, inclusive, me dice que este archivo, el image, de mi sistema operativo, está en flash, está en, en el tipo de memoria flash, y, este es el nombre del archivo, todo esto que ustedes ven aquí, es el nombre del archivo, y esto que ven aquí, es la localización, o sea, está en flash, es una información que existe, no, entonces, hay mucha más información, que hay, básicamente, con el comando show version, que no quiero irme más, para no, configurar, digamos, confundirles un poquito, ok, pero hay mucha información, ok, ok, inclusive, al final le dice, que actualmente, tu configuration register, es, 0, 21, 42, ok, entonces, ustedes, obviamente, aquí, van a cambiar, el configuration register, en modo, global configuration, van a cambiar al 21, 02, que nos permite, cargar, ahora sí, bueno, pero ahora ya tienen el password, van a crear ustedes, un nuevo password, etc, no, bueno, eso es todo por hoy, este, pasenla bien, y cuídense, ok, hasta luego.